Antes de implementar el nuevo sistema de transporte en la ciudad, es necesario hacer una renovación de gran parte del parque vehicular, pues actualmente el 70% de las unidades están obsoletas, señaló Humberto Abia Jiménez, director de transporte. Señaló que actualmente el gobierno del Estado está haciendo las gestiones para poder contar con los recursos, para apoyar a los concesionarios y hacer los cambios necesarios. Ahí estamos utilizando estas vías como Fonadim, que son instancias federales en donde hay recursos, en donde el gobernador también ha hecho la gestión correspondiente para que en su momento podamos utilizar recursos que vengan a apoyar a los concesionarios que no han podido hacer estas renovaciones. Dijo que no se tiene un número exacto de cuántas unidades serían cambiadas, pero actualmente la mayoría de los autobuses y camiones están fuera de lo que marca la ley y el reglamento. Agregó que los concesionarios del transporte público están en buena disposición de renovar las unidades para ofrecer a los usuarios un servicio más moderno. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.